El pasado 29 de marzo, para ser más exactos, fueron publicadas en el registro oficial las reformas a la ley de tránsito. ¿Cuáles son esas reformas y cómo se las está sancionando? Juan Zapata, vocero de la Policía Nacional, ya está en nuestros estudios. Aquí presente en la televisión pública, Mayor Zapata, desde su punto de vista, ¿cuáles son las que más difieren de la ley anterior? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, las que difieren de la ley anterior es el tema de juzgamiento, en donde todas las contravenciones con la ley anterior, obviamente, tenían que pasar hacia un juez, para que a través de un acta de juzgamiento, esa contravención sea absolutamente válida, es decir, legalmente establecida. Ahora, en el nuevo juzgamiento, si el policía o el agente de la CTG o el agente civil, que luego vendrá, sanciona, si usted no impugna en tres días términos, es decir, tres días hábiles, la sanción se entiende voluntariamente aceptada, por lo tanto, se es de ejecución inmediata. Ahí ya iríamos mucho más rápido, pero no se pierde el principio constitucional de la impugnación, que lo puede hacer ante un juez, pero las impugnaciones son muy bajas, del 1 al 2%. ¿Cuánto preocupa que todavía no esté listo este reglamento? Bueno, la misma ley da plazos para ejecutar el reglamento, mientras tanto, nosotros estamos aplicando la contravención anterior, porque no podemos dejar en el aire una sanción de exceso de velocidad. Sin embargo, lo que también se decía ahí, al generarse esta palabra rango moderado, es la comisión que tiene que reglamentar cuál es el rango moderado, para nosotros poder sancionar con contravención quienes estén dentro de ese rango moderado, y con detención quienes estén fuera de ese rango moderado. Para eso, también necesitamos equipos tecnológicos, porque cuando se está hablando de la detención de una persona, es la privación, y la privación de la libertad es algo muy, muy delicado. Así es. Tenemos que tener los elementos probatorios para que esa detención sea legalmente establecida y no perjudicar al ciudadano. Esos son los fotos radares, porque a través de eso me permite tomar la foto y me calcula la velocidad en el punto. ¿Cero tolerancia frente a la ingesta de alcohol mayor? Sí, la ley es muy dura, y también tenemos que entender que la ley hoy diferencia al conductor particular del conductor público. ¿Cuál es esa diferencia y cómo se establece esa sanción? En los niveles y en las multas. Por ejemplo, un particular, el mínimo es 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, hasta 0,8 tiene 5 días de detención, 5 puntos menos y 264 dólares de multa. Y si excede los 0,8, la única diferencia es que le triplica la cárcel, le sirve a 15 días. Pero para un conductor público, los mínimos son 0,1 gramos de alcohol por litro de sangre, prácticamente tolerancia 0, y para ello las multas son mucho más duras, 60 días de prisión, 30 puntos menos de la licencia y 528 dólares de multa. Mucha atención, amigas y amigos televidentes, frente a este tema. ¿Cómo se puede recuperar los puntos una vez que está en vigencia esta nueva ley? También ese procedimiento ha cambiado, usted sigue teniendo 30 puntos, si pierde esos 30 puntos genera un curso, recupera eso, le hacen una evaluación psicológica y recupera 20. Pero su licencia ya se suspendió 60 días. Si pierde esos 20 puntos, su licencia se suspende 120 días. Hace otro curso y recupera 15. Si vuelve a perder, la licencia le suspende un año y de ahí para adelante un año. Pero aquí viene la diferencia. Si usted ha sido suspendido cuatro veces la licencia, pierde el derecho a la renovación, por lo tanto ya no podría conducir. En el tema de las licencias, ¿cuáles son las diferencias ahora con la nueva ley? Bueno, el tema de las licencias, se incorporan algunas licencias que antes no existían. Por ejemplo, para moto, teníamos solo la licencia A, ahora tenemos la licencia A1, que serán utilizadas por los trisimotos, los mototaxis, que ya generan una actividad lucrativa. Por ejemplo, la licencia tipo C, hoy incorporan una licencia tipo C1, que es la que necesitan, por ejemplo, los policías, los militares, que manejan vehículos de emergencia estatales. Entonces hay algunas incorporaciones, pero en vigencia la licencia sigue con 5 años y con 30 puntos que se le da la ley. Muchísimas gracias, mayor. Ha sido Juan Zapata, vocero de la Policía Nacional, hablando acerca de las reformas a la ley de tránsito.